¡Suscríbete! 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 Hoy mortales y gritos sagrados El show va a comenzar de nuevo Las sensaciones que ahora tengo Son iguales que las tuyas Los castigaron en el 90 Por dejar afuera Italia en su casa Nunca se daño Que Diego vuelva En su cumplido Nuestro sueño El mundo entero Parece que está temblando ¡Suscríbete! 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 ¡Gol 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 맞ta! ¡Gol ¡Gol Guadal! ¡Gol ¡Gol ¡Vamos, Argentina! ¡Vamos, vamos a ganar! ¡Vamos, Argentina! ¡Argestina! 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 Gracias por ver el video.